Su pelo color de hasta más civil, ay Carmen Sus ojos de luna encendían en medio de la luz, ay Carmen Ay Carmen Pero ella se puede vivir, ay Carmen Dejándome tan solo los recuerdos y sin mi alegría, Carmen Ay Carmen Calma dime dónde estás, que quiero verte Ay los días van pasando y no te encuentro Y no te encuentro Y no te encuentro Ay Carmen ranged gras de los raw No te entiendes Vamos Bien Basta Basta Cortar Sta Ha N Denise Estás